¿Qué es la canción de la protesta? ¿Qué es la canción de la protesta? Las canciones como Llegaremos a Tiempo, en el que hago una exposición honestamente al 100%, utilizando el 100% de honestidad y diciendo lo que pienso en cada frase y en cada segundo. Además de lo que siento, lo que pienso. Y eso yo creo que, para mí, es como si hubiera retomado un poco esa parte. Mira, esto, por ejemplo, es casi como una especie de informativo de los que hablábamos. ¡Gracias! 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 ¿Vender más de dos millones y medio de discos hoy es impensable, no? Es difícil. Es difícil considerando, sobre todo, que el mundo está pasando, el momento que está pasando, y que la música forma parte del mundo, afortunadamente, es complicado. No es un momento para eso. Pero tú no tendrás en la cabeza todo lo que está pasando en el mundo. Pero no, no creo que me quepa todo exactamente, pero procuro estar medianamente informada. No tengo todo el tiempo que quisiera, pero procuro estar un poquito informada. ¿Y tú qué crees? ¿Que están ganando los buenos o los malos? Yo creo que hay que empezar a arrimar el hombro al lado de los buenos. Que no sé, todavía no sé muy bien dónde están. Hay que empezar por ubicarlos, ¿no? Pero yo creo que los buenos, al final, hay más gente buena que mala. Es curioso que Tarantino te pidiera dos canciones para una de sus películas, ¿no? Sí, a mí me llamó muchísimo la atención esta historia. La verdad es que fue, además, según salió el primer álbum y pasó todo como a la semana, ¿no? Entonces, oye, que Tarantino, que pintan dos canciones mías en una película de Tarantino, ¿no? Luego no hemos tenido la suerte de encontrarnos, porque nos hemos ido cruzando continuamente, pero sí hay dos canciones. Además, la película tenía un título que tenía mucho punto, ¿no? Tú asesina que yo limpio la sangre, ¿no? Sí, tú asesina que nosotros limpiamos la sangre. Que nosotros limpiamos la sangre. Sí. Qué fuerte. Y de repente, el éxito y la fama, algo que no te gusta demasiado. No es que no me guste. A ver, no es que no me guste. Es que me hubiera gustado mucho más la fórmula de que mis canciones fueran conocidas y yo estar ahí en un segundo plano, ¿no? Pero por corte, aunque parezca que no, por mucho corte. Soy una persona que se corta con muchas cosas. No cantando, pero luego, en general, sí, soy bastante tímida, aunque no lo parezca en muchos momentos. ¿Cuando cantas, miras a la gente? Me encanta. Es lo que más me gusta del mundo. Siempre tengo, además, mucha historia con los técnicos de luces, porque tienden a iluminarme a mí, ¿no? Entonces, para que la gente me vea. Entonces, yo siempre le digo, bueno, me parece muy bien que la gente me vea, pero yo también quiero ver a la gente. No quiero tener la sensación de estar en un escenario sola, cantándole al aire, ¿no? Me encanta mirarle a los ojos a la gente. Es el único sitio donde me encuentro con la gente que se lleva mi música a su vida, ¿no? ¿Y alguna vez, mirando a los ojos, te quedas colgada en esos ojos? Muchas veces. Muchas veces. Más que en los ojos, me quedo colgada en la sonrisa. Muchas veces. Muchísimas veces. ¿Nunca se te conoció una pareja? Ni se me va a conocer. Ole. Sin embargo, supongo que detrás de tus canciones de amor siempre habrá alguien. O casi siempre. Usted es un experto en el silencio y yo soy una gran aprendiz. ¿Usted quiere contestarme en silencio? No, yo creo que detrás de las canciones siempre hay muchas personas, por supuesto, que te importan. Y hay muchas ocasiones incluso en las que ni siquiera hay nadie. Simplemente hay una historia que evoca un momento, un pensamiento, algo que ha ocurrido en tus emociones, pero que ni siquiera ha sido real, ¿no? En el sentido. Sí. Siempre existe la gente, por supuesto que sí. Yo tenía una persona a la que quiero muchísimo en mi casa, ¿no? Que en mi casa somos muchos, somos una familia grande. Y esa persona siempre que alguien de repente iba a hablar de... ¿De muchos hermanos? Sí, sí, somos ocho y mi padre cuando vivía y mi madre, somos diez. Ah, tu padre y tu madre eran volcánicos. Del todo, pero no, volcánicos no, extremadamente volcánicos. Entonces, es verdad que cada vez que de repente alguien iba a decir, pues mira, ¿sabes lo que le pasó a no sé quién? Siempre esa persona decía, un momento, vamos a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tenemos diez vidas de las que hablar. Vamos a procurar no hablar de ninguna más. Sí. ¿Tú siempre has creído en la autenticidad y en la honestidad? Por encima de todo, sí. Por encima de todo. Por encima de todo. Y tú sabes que eso son palabras casi perdidas en el consumo. Pero vamos a pelearnos, ¿no, no? Claro. No vamos a darlas por perdidas. Jamás. Hay que luchar. Claro que sí. Hay que estar ahí, ¿no? ¿Tú en qué liga juegas? ¿En la de... Sabina, Serrán... ¿Pero hay ligas? ¿Hay ligas en esto? Es por la serie, por el... Una cuestión de pelotas, ¿no? Un huevo, sí. De jugar con las pelotas. Una cuestión de juego. No, yo creo... La gente que siente de tu leche. Yo creo... Yo creo que no... Yo creo que no hay ligas, ¿no? En el caso de Sabina o de Serrán, esas son palabras mayores, ¿no? Esto son... Esto... Desde luego, si realmente existiera algún tipo de liga real en esto de la música, yo por lo menos me siento bastante a años luz de esa historia porque para eso uno no puede decir yo estoy en mi quinto trabajo. Es decir, estoy en pañales. Entonces, ni por asomo podría estar a la altura de cualquiera de ellos, ¿no? Esos son... Son maestros que han dedicado no en un disco, no en una canción, sino en muchas y en mucho trabajo en muchos años que son grandes, ¿no? Pues ya ves, algunos te dicen la Sabina de las mujeres. ¿Ah, sí? Sí. No sé yo si eso le hará ilusión a Sabina. A mí me encanta. Claro. Le hiciste una canción al 11M, ¿verdad? Que no sé escuchar. Es cierto. Ni... No, ni el... Ni la has grabado. No. Ni la quiero grabar tampoco. Claro. Yo creo que hay cosas en las que no hay que hurgar, ¿no? Ajá. Sobre todo por no regodearse del dolor de la gente, ¿no? Es una cuestión de... Honestamente lo digo, ¿eh? Porque sí que en ese momento, además, cuando la compuse, sí que me dieron ganas, ¿no? De decirlo y de decirlo en alto y de gritarlo, ¿no? En algún momento. Pero luego pensé que... Que a lo mejor a mí, desde el otro lado, no me hubiera gustado. ¿Qué te duele de lo que estás viviendo? Del mundo que te rodea. Por encima de todo, la tristeza de la gente. La tristeza de la gente. ¿Tu mejor canción existe ya? Mi mejor canción está por hacer. ¿Seguro? No lo dudé. Hay algunas muy buenas, ¿eh? No, si no estaría aquí diciéndole, he hecho mi mejor canción y me retiro. No, estará siempre por hacer. Espero que esté siempre por hacer. Me gustaría escuchar una de urgencia, de la poesía de urgencia. Venga, vamos allá. Vamos, ¿no? Vamos allá. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. ¡Gracias!